La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, como nunca antes, las vulnerabilidades de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Sin embargo, también representó una oportunidad única para resignificar el valor de la solidaridad en nuestras sociedades. En Argentina hemos trabajado en un enfoque integral, poniendo en primer lugar la protección de la vida de las personas. Hemos implementado de forma temprana medidas sanitarias, sociales y económicas que permitieron incrementar las capacidades de los sistemas de salud de todas nuestras provincias. Hemos construido 12 hospitales modulares en tiempo récord y creamos un Fondo Nacional de Equidad para asegurar la cobertura integral de toda la población. Hemos aplicado un abordaje inter y multisectorial para lograr aumentar capacidades de producción y reconvertir una parte de la industria para producir equipos de protección personal. Argentina sostiene además un sólido compromiso con toda iniciativa regional o global destinadas a facilitar el acceso universal y equitativo a medicamentos, a tratamientos y vacunas, garantizando el acceso a estos bienes públicos globales. Promovimos la investigación nacional de tratamientos, como el suero hiperinmune, la utilización del plasma de personas convalescientes, la utilización de saliva como muestra en reemplazo de los hisopos y un test serológico que permite cuantificar los anticuerpos, entre otros. Participamos también del estudio Solidarity de la OMS para tratamientos. Argentina se comprometió activamente en el maquinismo COVAX, del acelerador de acceso a las herramientas COVID-19 y ya realizó el pago anticipado para la compra de 9 millones de dosis de vacunas para cubrir al 10% de la población. En esta línea se están desarrollando en nuestro país la fase 3 de los ensayos clínicos de tres vacunas candidatas y produciremos además la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford que se distribuirá en forma equitativa de 150 a 250 millones de dosis a los países latinoamericanos. La cooperación y la solidaridad son los dos elementos claves para luchar contra la pandemia. Esta lucha no es una tarea solo de los gobernantes, es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional que exige suscribir un gran pacto de solidaridad global.